Bueno, sin lugar a dudas que esta tiene que ser la primicia más delicada y sensible que me toca dar. Hacía mucho, mucho que yo no daba una primicia, porque esta plataforma, su materia prima es el análisis, la reflexión de los hechos que impactan en República Dominicana y el resto del mundo. Nosotros siempre tratamos de ir detrás del titular. Entonces, esto que voy a compartir con ustedes es delicado, por no decir grave. Ustedes saben que recientemente en el vecino país llegaron las tropas kenianas. Se dijo que para tratar de ayudar con el tema de la violencia y la inseguridad de ese país. Lo primero que se dijo es que eran policías. Se estaban mintiendo con esto. Son elementos, personas, profesionales del ámbito militar con un nivel sumamente alto y que además tenían luz verde y carta blanca para barrer con lo que sea en el vecino país que se ponga en su camino. Bueno, bien, perfecto. Eso usted lo sabía. Quizás no sabía que tenían luz verde o carta blanca para arrasar. Quizás no sabía que no eran policías, sino militares de alto nivel. 400 si se sabía que era ese el número. Ahora bien, vámonos a República Dominicana. Y aquí es donde viene el tema grave. En República Dominicana, como parte de las medidas para robustecer, afianzar y garantizar la frontera, en un escenario que se prevé que solo seguirá agudizándose, se ha planteado algo que parece ser descabellado, pero que en verdad no lo es. La contratación, y esta es la primicia, la contratación en República Dominicana por parte del gobierno de tropas de Blackwater, lo que hoy se conoce como Academy, tuvieron que cambiar el nombre tras múltiples escándalos que enlodaron el nombre de esa empresa. O sea, hasta hace poco se llamaban Blackwater. Hoy día se llaman Academy. ¿Y qué es Blackwater Backslash Academy? Bueno, es una empresa de servicios de seguridad militar que en la práctica da los mismos servicios que un ejército, oigan bien, que un ejército o que un ministerio de defensa. Es una especie de ejército, pero del sector privado. Fueron contratados en Irak, en Afganistán, para rendir servicios al gobierno norteamericano. De hecho, su principal y mejor cliente es el gobierno norteamericano, quien contrata a las tropas privadas de mercenarios profesionales de Blackwater Backslash Academy, que tienen no solo el entrenamiento, no solo el personal, sino las armas más sofisticadas del mundo. Y yo decía, esto parece descabellado, porque descabellado es entregarle la seguridad nacional a un ejército privado. Pero aquí hay un tema que no se está sopesando y paso de la primicia al análisis. Señores, ¿cuál es la acción inmediata cuando se da una estampida de hordas de cientos de miles de vecinos de un país X? En este caso, el país que usted conoce, que está al lado de nosotros. Bueno, hay que repelerlos violentamente. Pero alguien tiene que dar esa orden. Y ese alguien puede ser un ministro de defensa o puede ser incluso el presidente. Pero ¿qué ocurre? Que una orden de esa magnitud que pone en peligro de inmediato la vida de cientos de miles de refugiados en condiciones humanitarias allana el camino para la elaboración inmediata de un expediente de crímenes de guerra. Y ningún presidente, ningún ministro de defensa quiere verse en esa situación. Por eso es sabido que aquí es muy difícil que se dé esa orden porque se le rehúye a esa responsabilidad internacional que puede acarrear graves penas de prisión en celdas que no sean, en cárceles que no sean de República Dominicana. Entonces, ¿por qué lo descabellado se hace inteligente? Es decir, ¿por qué la contratación de Blackwater o Academy, lejos de ser eso, o de ser algo arriesgado, es todo lo contrario? Por algo muy simple. Señores, muy simple. Y es el hecho de que Blackwater y o Academy, para operar, ha logrado establecer acuerdos internacionales con distintos organismos que le permiten operar al margen de la ley. Es decir, que lo que haga Blackwater en República Dominicana como mecanismo de defensa contra hordas o estampidas de vecinos, no, no sería algo que legalmente, en el plano internacional, le recaería al gobierno. Porque estaría en manos de una empresa privada. Pero a su vez, esa empresa privada, ya ella ha logrado granjearse en los distintos estamentos de derechos humanos y todo eso del mundo, tienen un aval, una luz verde, una carta blanca para operar. Es decir, tienen ese problema resuelto. Y en la práctica, eso no ha sido inconveniente para que ellos sigan operando. Entonces, cuando el gobierno siente que es inminente la posibilidad de que esa gente venga de este lado, los vecinos, y a sabiéndose que no se puede dar la orden de disparen, porque eso acarrea, lo que dije, sanciones para el presidente y para el ministro de defensa. Pero sanciones no al país, sanciones no a República Dominicana, sino a ellos a título personal, al más puro estilo de los juicios de Nuremberg. Pero para zafarse de eso y garantizar la seguridad, es que se decide la contratación de Blackwater, el mayor y no diría único ejército, porque Wagner en Rusia era algo similar, pero el mayor ejército privado o la organización de servicios militares a nivel privado más grande del mundo, la más grande, la más exitosa. Ah, y otra cosa importante, la que más caro cobra. Cuando se den los detalles de este contrato, sería bueno saber cuánto se le va a pagar a Blackwater o Academy, como se llama ahora. No sé, 100, 200, 300, 500 millones de dólares, no sé. Esa gente despacha con el Pentágono y han cobrado ya miles de millones de dólares. Yo diría que lo que van a hacer en la frontera no costaría menos de 100 millones de dólares. Siendo conservador, si me dicen que son 300 millones, yo lo creo. Ah, no, si eso es Blackwater, no, eso barato salió. Entonces, es importante pasar más allá de la noticia para usted entender por qué Blackwater. Porque ahora el debate será que la soberanía nacional está comprometida por la presencia de esta gente. Yo digo, espérense, espérense, que eso no es así. Y aquí se ha vaticinado una estampida y las propias Fuerzas Armadas tienen un plan para eso, para contrarrestarla. Pero también se sabe, con la estampida conlleva, que la respuesta tiene un componente de derecho internacional que ningún ministro de Defensa dominicano, ningún presidente quiere bregar con eso. Ahora, si usted contrata un ejército privado, a su vez un ejército privado que en aras de preservar su negocio ha sabido hacer el lobby para que esos organismos internacionales no los persigan como tal, pues tenemos entonces la solución perfecta. Y es ahí que se hace necesario contratar a Blackwater, que hoy se llama Academy. Aún así, reconozco que esto no deja de ser algo delicado. Muy delicado. Es posible también que el gobierno le dé para atrás. Porque es que esto no es un feal catcher. Esto no es... Esto no es un cachú, como dicen por ahí. No lo es. Señores, aprovecho para extender la invitación para que ustedes opinen sobre esto. Ya he explicado el tema, dada la primicia, opinen sobre este asunto y me dejen su comentario en la sección para esos fines inmediatamente debajo de la descripción de este capítulo. Suscríbase si no lo has hecho. Active la campanita. Comente, comparta, denle like. En pie, hasta el próximo. Así que... Seguimos. Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo. sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medical GBC. La de nosotros, los dominicanos. Todos en la República Dominicana recordamos lo que fue Balaguer. Presidente, maquiavélico completamente. Un tipo que no solamente era que gobernaba, sino porque gobernar lo hace cualquiera, hasta sin experiencia se gobierna un país. El caso de Abinader nunca fue, nunca tuvo un puesto público y hoy es presidente y se va a juramentar nuevamente el 16 de agosto. Eso quiere decir que cualquiera gobierna un país. Pero Balaguer, Balaguer dominaba el poder. Eso es otra cosa, más profunda. al punto que Balaguer ya siendo un anciano entendía que todo su entorno le podría hacer daño a este país y ya en sus años finales decidió apoyar a Lionel Fernández en contra de Jacinto Peinado porque él sabía que si el reformista alcanzaba el poder con otra figura que no era él, este país se iba a convertir en un desastre por todos los diversos políticos corruptos que tenía en su entorno, el anillo que le decían, el anillo del ciego o palaciego que tenía Joaquín Balaguer en su entorno. Entonces, ¿qué hizo Balaguer? Balaguer se llevó el partido reformista a la tumba. Ahora, eso fue un recorrido breve por la historia. Vamos a trasladarnos ahora y vamos a tomar a la figura de Danilo Medina. Danilo Medina aparentemente quiere emular las acciones de Joaquín Balaguer de llevarse el PLD a la tumba. Se dice que Danilo Medina tiene cáncer, ahí no ha trascendido si se sanó o no. Otros dicen que ese cáncer fue un cáncer de periódico que era solamente para que no lo procesaran. Pero, el señor Danilo Medina después de decir que ya no quería ser presidente del PLD luego que sí y luego ahora en el congreso del PLD 35 de 40 miembros del comité político dijeron que sí o del comité central o algo así dijeron que sí que era el señor Danilo Medina que tenía que presidir ese partido. Danilo que lo más que tiene en este momento es tasa de rechazo. Danilo que tiene un impedimento constitucional de poder reelegirse en la República Dominicana o postularse más bien a la presidencia de la República Dominicana. Danilo Medina que pasó de tener el poder el PLD por 16 años continuo a él dividir el partido con la escogencia de su candidato de su penco de su delfín y dividió el partido y de tener el poder por 16 años perdieron las elecciones y bajaron de tener más de 50% en cada una de ellas a un 37%. de nuevo ahora en las elecciones del 2020 de un 37% con el uso y abuso de los recursos del Estado pasó a un 10% con otro candidato malo un candidato insípido como lo fue Abel Martínez. Ahora el señor Danilo Medina vuelve a la presidencia del PLD porque su plan es única y exclusivamente el día que lo lleven al Campo Santo y la caja de muertos donde van a tirar su cuerpo ahí la entren en el hoyo y le tiren la última pala de tierra junto con él se vaya al PLD con él y ya desaparezca de la sociedad dominicana el legado o la historia de lo que fue el partido del profesor Juan Bosch. Con Danilo en la presidencia del PLD lo único que le espera a ese partido político y con esto me despido es la extinción de como partido en este país. Yo soy Miguel Vincena y nos vemos en la próxima. Bueno mi gente ya la procuradora de la República Miriam Germán se despidió en un acto donde estaba rindiendo cuentas y estaba también diciendo los logros que esta obtuvo en su gestión como procuradora de la República ella dijo y así lo titularon los diferentes medios de la República Dominicana yo ni gané ni perdí pero ella está equivocada probablemente cuando ella se refiere a ganar no se refiere a que ella fue a esa posición a lucrarse de dinero yo creo también que ella no fue a eso yo comparto esa parte pero ella tampoco ganó notoriedad en la historia para ser recordada como la procuradora que logró la condena por corrupción de un político tal ella no va a pasar a la historia no ganó el derecho de pasar a la historia como la procuradora que pudo hacer cambios importantes en el sistema carcerario de la República Dominicana ella no se ganó el derecho de ser recordada en la historia como la procuradora que pudo hacer cambios significativos con los fiscales para que sean más efectivos y que los casos no se dilaten tanto ella no se ganó el derecho de ser recordada en la historia como la procuradora que eliminó el abuso de la prisión preventiva en la República Dominicana ella no se ganó nada de eso cuando ella dice que no perdió también es claro ella puede decir que no perdió nada de sus bienes económicos pero su reputación de ser ella un emblema nacional de ser una de las figuras con mayor aceptación de la República Dominicana en los últimos tiempos a ser una persona que ni funifa una procuradora totalmente insípida no tiene logro que mostrarle a este país perdió la oportunidad de pasar a la historia como una procuradora eficiente como una procuradora transparente no podemos decir de eso porque fue en esa procuraduría que se detuvieron los contratos y los trabajos de las cárceles parras y luego se le hizo un anexo al contrato de las cárceles parras entonces ella perdió la oportunidad de ser transparente en ese sentido también nada personal con la figura de Miriam Germán pero en este país nadie absolutamente nadie puede mostrar un logro importante y trascendente de la gestión de Miriam Germán como procuradora en la República Dominicana se va y muchos de los genoflexos al poder dicen que el próximo procurador tiene que tener una figura independiente como la de Miriam Germán mentira de diablo Miriam Germán fue todo menos una figura independiente porque ni pudo someter a la corrupción del pasado a la ley ni pudo someter a la corrupción actual a la ley entonces no pudo procesar a Hugo Vera no pudo procesar a Bartolomé Pujols no pudo procesar a Roberto Fulcal lo único que puede mostrar y creo que ya está en la calle es el ex director de la lotería nacional porque no tenía nada que ver desde la operación 13 creo que es lo único y creo que ya está en la calle porque ni siquiera tenía nada que ver pero las grandes mafias siguen intactas ahí aquí todo el mundo sigue haciendo lo que le da la gana en el estado porque primero tienen la anuencia de Carlos Pimentel que busca justificar todo luego pasa por Milagro que para todo es susanable y luego está la procuraduría que no hace nada la corrupción del pasado la corrupción de ahora y la corrupción que venga con el actual sistema de justicia de la república dominicana tiene los actos de corrupción garantizado con impunidad Miriam Germán que creo yo que ya aportó bastante como jueza en su momento cuando lo fue se recuerda esa también esa carta que ella le mandó al doctor Baraguer desafiante y desde ese momento tomó notoriedad en este país esa Miriam Germán de aquel entonces que enfrentó a Balaguer públicamente no se parece en nada a la Miriam Germán que hoy se despide de la Procuraduría Nacional de la República sin logros sin avances sin avances y sin condenas ejemplares básicamente Miriam el man fue ni fu ni fa comente y comparte este contenido nos vemos en la próxima yo soy Melvin Sena Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361